A los costos se sufrá, quita un huevo de reto, pues la secuela de su hija, la hace sentirse su falla. A los costos se sufrá, quita un huevo de reto, pues la secuela de su hija, la hace sentirse su falla, quita un huevo de reto, quita un huevo de reto, quita un huevo de reto, quita un huevo de reto. A los costos se sufrirá, quita un huevo de reto, quita un huevo de reto, quita un huevo de reto. Quita un huevo de reto, quita un huevo de reto. Quita un huevo de reto, quita un huevo de reto, quita un huevo de reto. Quita un huevo de reto, 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 quita un huevo de reto. Hasta que vamos de temer En discordia por su amor Caimos feos en sus garras No sabemos que un buen pasidión Entre tú y yo Por toda una canción De una lamentada por el perro y por Dios Por relajación de ti y el cargol Por toda una canción Nos olvidemos que vimos su interior Por dentro es maldita, negro el corazón Ella posee la desprez de pararte Estiraré a mi herido Por cura que yo no quiero ser tu lugar Por esa maldita que nos ha dado mal Pero nada sabré que no vale la pena Tráiganos tequila, whisky y un grito de rock Hoy se ha sido orgulloso, mañana es el yo De estas cervellas yo quiero un dolor De una supuesta reina Yo quiero sentirte en el pueblo de Cala Dominicana esta noche Allá arriba Aquí abajo Bravo, bravo Vela Más Mira Vela Más No Vela Más Vela Más Vela Más Los últimos tontos, una canción Donde la ventana, el infierno murió Ojalá que estuvo sin tardar a mí Por todos sus traídos Los últimos querimos su integración Por el resmarino negro el corazón Ella posee la desprezca maravilla Vestida de ángel negro Por la postura tregua no quiero ser culpar Por esa bandita que nos hace tomar Ay, no, pero ya no es saber Que no daré la pena Traiganos tequila, whisky y hume, todo el ron Hoy se hace una orquilla de machetas y licor Estos rellos no quieren dolor De una supuesta reina Compartimos las penas Las escalas sin tromper De ser los finalistas que engaño a esa morena De rodillas siempre hagan Con tu rosal en las manos Hoy de que Dios quiera castigar Que no sabía de ella De ella Con el inconsciente y cancionero Con los otros pasos Dice Amigos, ahí arriba, 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 arriba Sigan Diga Cuando yo digo dominicano, usted le grita huepa, esto es sencillo, dice, dice, dominicano huepa, dominicano, 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 que viva la República Dominicana, que viva la capital, que viva el Señor. ¡Gracias! ¡Dominicano, dominicano, dominicano, dominicano! ¡Bájalo, bájalo, bájalo, bájalo! ¡Bájalo, bájalo, 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 bájalo! ¡Bájalo, bájalo, 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 bájalo! Este camarero que está aquí esta noche, está en celebración 40 aniversarios, 40 aniversarios poniendo nuestro género en alto, nuestra bandera de la República Dominicana en alto. Él me invitó hace un mes y medio, más o menos, ¿eh, la maestra? Dije que no. Yo le dije que no, a propósitamente, a propósitamente para confundirlo y sorprenderlo a ustedes, pero también a él. Sí, una sorpresa. Una sorpresa, porque no hay forma que yo no estuviese presente para una noche épica con uno de mis maestros. Yo soy bachatero, por pionero como este señor que está aquí esta noche. De verdad, que significa mucho poder tener este tipo de cátedra. Gracias, y que viva la República Dominicana, pero que viva también nuestro género, que no hay forma que muera. Quiero una joya que se escuche. ¡Es la República Dominicana! ¡Ey! ¡Oye, ahí es el proyecto! Me añadí un nerveo. Yo estoy enmigo esta rosa... ...si no sabe si lo vamos más... Vamos a ver, vamos a ver. y yo le traje una vaina sabrosa a la traicionera como el toro dame el toro ay señores que florea las mujeres que yo quería a ella misma me traiciona La mujer que yo queria a ella misma me traiciona Cueco, dime para mi a ella que me traiciona pero ya no es mi amigo la dia no la quiero yo pero ya no es mi amigo ya no la quiero yo Y así voy regalito una cosa y nada mas que con la misma modera algún dia me apagarás que con la misma modera Algún día la pagarás Ay, sí, caramba Algún día la pagarás Tú me la tienes que pagar Algún día la pagarás Yo me la voy a corajar Algún día la pagarás Porque tú fuiste mi mala Algún día la pagarás Tú eres una negra, sí Algún día la pagarás Ay, ay, mamá Yo le voy a trabajar Para darte la vida Y tú me la pijas Yo se levantaba en el corazón Mi cuarto y mi sol Ay, mamá Y cuando yo llegaba de mi trabajo Yo se encontraba como un volondrón Vamos 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 Para que se recortera Para que se recortera Te robaba El de mi amor Para que se recortera Te robó Malos Pero también yo sé Que tú eras buena conmigo Porque tú me atendrías bien, mamá Tú todos los días del desayuno Tú me daba Yuda con mi espagueti Y tú comprabas un aguacate Y me daba Y yo le decía De esta manera De esta manera Al mayor Que yo le decía Y mi cara se fue aquel día que yo llegué a mi casa, a las cinco de la mañana, y le toqué la cuerda a mi mujer, y no me revolvió, y volví se la toqué, y ella me dijo, ¿Quién es? Y yo le dije, soy yo tu marido que te llamo, Romeo, mami, Romeo, y ella me dijo, ay papi, no puedo, y yo le pregunté, ¿Por qué? Y ella me dijo, Dios, porque un cable de la corporación se cayó, y lo tengo aquí metido, adentro de la casa, y yo le dije, no te apure, que ahí va Romeo a sacarte. Y ella me decía, no te apure, que ahí va, 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 Y ella me decía, no te apure, que ahí va, 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 que yo siempre me empodero de un lado del escenario voy a coger, voy a provinar este lado que está aquí este es el lado que manda esta noche no, 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 un momento, un momento voy a coger el lado más fuerte, más potente este es el lado de esta noche lo que está aquí arriba, aquí abajo mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba si se siente orgulloso de ser dominicano, quiero poner un puño arriba arriba, 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 dice dice dominicano, huepa dominicano, dominicano dominicano, dominicano está potente, está potente no los voy a abandonar, vamos a ver si superamos ese lado manos arriba, manos arriba, manos arriba vamos, arriba dice, dice vamos a ver, vamos a ver, dice dominicano 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 que viva la república dominicana rey supremo anoche ahora si me voy para mí para mí más que un placer es un honor compartir con mi tío con el rey supremo reitero sin este señor aventura no fuese posible Prince Royce Romeo Santos no fuese posible quiero una bulla que se escuche en la república dominicana dominicano gracias 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 la bendición pisa no a madre no ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no!